Hoy en TV Notas TV Yadira Carrillo por fin se casó Tras anunciar sus planes de boda durante varios meses y después de casi 5 años de relación la actriz unió su vida a la de Juan Collado el sábado 31 de marzo Nuestra boda es el sueño por el que luchamos y al fin se hizo realidad dijo Yadira durante la ceremonia a donde acudieron Jacqueline Bracamontes, Omar Chaparro Alejandra Ábalos, Atala Sarmiento Silvia Pinal y Chantal Andere entre muchos otros Sabina Musié a punto de renunciar en Abismo de Pasión La actriz confesó que dar vida a la malvada Carmina Bouvier no ha sido nada fácil e incluso pensó en renunciar ya iniciadas las transmisiones del melodrama El accidente que sufrió la villana y que le reventó las venas del pie la hizo pensar en abandonar el proyecto pero el productor asociado Ignacio Alarcón le demostró su apoyo y le hizo ver la importancia y trascendencia de su personaje en la novela ¿Sofía Castro en segundo round con su ex? Aunque en octubre habían terminado Sofía Castro y Jorge Álvarez sorprendieron al llegar juntitos a la boda de Yadira Carrillo Decidieron finalizar su romance tras 11 meses de relación y tras una pausa de 4 meses la hija de Angélica Rivera decidió reanudar su amor con el galán que no duda de presumir en Twitter Paulina Rubio continúa con su mala racha Además de su doloroso divorcio con Nicolás Vallejo Najera Colate la vida profesional de la chica dorada parece no rendir frutos pues su presentación en el palenque de Texcoco pasó con más pena que Gloria La cantante llegó 40 minutos tarde al lugar y a pesar de que los boletos costaban más de mil pesos solo dio un show de una hora con 20 minutos A Kate Winslet la hace vomitar el tema de Titanic La actriz británica admitió que siente ganas de vomitar cada vez que escucha My Heart Will Go On tema central del film que protagonizó y que cantó Celine Dion Quisiera ser capaz de decir ¡Ey! Escuchen, es la canción de Celine Dion pero no puedo, solo pongo cara seria y oculto mi mirada de hartazgo Cometó Winslet quien no puede evitar su molestia cada vez que la gente pretende sorprenderla tocando la canción Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter arroba TV Notas MX Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto es TV Notas TV